Es el paraíso. Esto es el paraíso, chico. Esta ciudad es como una mujer que espera solamente que te apropies de ella. Oye, chico, si hubiera venido hace diez años, ya sería millonario en este momento. Chico, yo ahora tendría mi propio bote, mi propio auto, mi propio campo de golf. ¿Sabes lo que yo quiero? Pensé en esto el otro día. Una línea de jeans con mi nombre escrito en el trasero de las chicas. ¿Qué dices? Eso suena medio loco, chico. Mira eso, 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 te estás perdiendo el paisaje, eso es lo que pasa. Nos perdemos de la acción. Oye, hermosura. ¿Quieres tomar un helado? Conmigo y con mi amigo. Olvídalo, imbécil. Me quita. ¿Helado? Oye, chico. ¿Dijiste helado? A la chica le gusta el helado. Ay, por favor, eso no va a funcionar. No puedes hacerlo de esa forma, créeme. ¿Sabes cómo conquistar mujeres en este país? Chico, ¿qué es eso? ¿Qué hiciste? Así es, así se conquista. Eso es asqueroso, chico. ¡Qué porquería! Oye, chico, ¿qué te pasa? Pareces una lagartija o una maldita serpiente. Tal vez no lo entiendas tú, pero las mujeres de este país, cuando lo haces, gozan. Gozan. Ellas entienden, se enloquecen. Se necesita mucha práctica. Tienes que aprender. Las mujeres pierden la cabeza cuando usas la lengua. Mira eso. Oye, coño, qué hermosura, chico. Mira eso. ¿Crees que puedes hacerlo con ella? Claro que sí. ¿Quieres intentarlo? ¿Por qué no? ¿Quieres ver? Chico, te estás tardando, chico. Te enseñaré. Todo Cuba te está viendo, chico. Adelante. Voy a conquistarla, lo haré. Adelante, Romeo. Haz lo tuyo. Cierra la boca, la vas a espantar. Haz lo tuyo. Me ves muy hermosa hoy. Sí, tú, te he estado observando desde allá. ¿Quieren ver algo divertido? Niños, ven hacia allá. Ven a ese hombre. Quiero decirlo. Mírenlo. Véanlo cuidadosamente. Le va a sacar la lengua a esa chica. Miren lo que va a pasar. Ay, coño. ¡Asqueroso! ¿Vieron lo que le pasó? Oye, Romeo. ¿Tienes suerte de que sea un caballero? Si no, te golpearía. Sí, olvídalo. Esa chica es demasiado para ti. ¿Qué fue lo que te dije? ¿Lesbiana? ¿Qué fue lo que te dije? En este país hay que ganar dinero primero. Cuando tienes dinero, tienes el poder. Cuando tienes poder, consigues a la mujer. Eso hará tu destino. Gracias. Gracias.